Tuve un amor que no me duró, fue algo glorioso que ya pasó Yo no sé dónde estoy, ni sé qué hacer, quiero olvidar y de nuevo creer Estoy implorando más nadie escucha, nadie escucha Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que venga pronto alguien a mi vida Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que necesito amor junto a mi vida Yo antes tenía mi propio sol, todo brillaba con esplendor No tengo a nadie con quien hablar, siento un vacío que me hace llorar Y los días transcurren en soledad, las noches son todas una eternidad Es que nadie en el mundo me quiere a mí, de que me vale vivir así Estoy implorando más nadie escucha, nadie escucha Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que necesito amor junto a mi vida Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que necesito amor junto a mi vida Yo quiero gritar que necesito amor Yo quiero gritar que necesito auctione